Convertir 1.18 mg sobre ml a gramos sobre litro. Vamos a aplicar dos técnicas, que es el factor de conversión y reemplazo algebraico. Entonces, en las dos relaciones vamos a tener de la unidad fundamental a una unidad fundamental modificada por mili. Así que no es tan necesario escribir las relaciones de forma explícita, las podemos ir construyendo en el mismo factor de conversión. Bueno, entonces escribimos el dato que nos dan, 1.18 mg sobre mililitro. Entonces voy a hacer primero la relación que va de gramo a miligramo. Miligramos es la unidad más pequeña. Adicionalmente sabemos que mili equivale a 10 a la menos 3. Por lo tanto necesito multiplicar por 10 a la 3 positivo para obtener la igualdad fundamental gramo sobre gramo. Así que tenemos una igualdad correcta. Ahora, de mililitro a litro la relación es semejante. Necesito multiplicar a mili por 10 a la 3 positivo para cancelarlo. De forma tal que mili, que es 10 a la menos 3, por 10 a la 3 positivo se cancelen y obtengamos litro igual a litro, que es la igualdad fundamental. Hecho esto, hacemos el análisis dimensional. 10 a la 3 que divide, 10 a la 3 que multiplica. Miligramo que divide, miligramo que multiplica. Mililitro que multiplica, mililitro que divide, se cancelan. Lo que queda es 1.18 en unidades de gramo sobre litro. Eso sería el factor de conversión. Ahora miremos el reemplazo algebraico. Por reemplazo algebraico, mili es un valor, 10 a la menos 3. Por lo tanto, si tengo 10 a la menos 3 que multiplica y 10 a la menos 3 que divide, se deben cancelar por definición. Por lo tanto, podemos cancelar los milis y el resultado queda como 1.18 gramos sobre litro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!